Hola, estoy aquí en un nuevo vídeo de Dormitavis y antes de nada quiero comentar dos cosas. La primera, muchas gracias a AnkerGato1324 porque me ha dado los consejos para pasar la noche 10 que dice, los consejos que te doy para Garby es que siempre estés muy atento a sus risas y sonidos de que puerta o lugar de donde vengas y si escuchas algo arrastrándose por las ventilaciones ve a las cámaras y coloca la opción de para ver las ventilaciones y ha creado que crea la ventilación de donde venga Garby y ve hacia el otro lado de la oficina y mira el lado contrario de donde ves que viene Garby. Básicamente me ha dado un consejo así que muchas gracias y también muchas gracias a AnkerGato porque me ha dicho dónde está la cinta y una llave al parecer de la noche 10 que está en la cámara 5 y la segunda cosa que quiero decir es que un post de la comunidad que puse alguien me respondió con que de esto, con que me quería aparecer a... me quería aparecer a Hightown gameplay vamos que supongo sabréis quién es imagino que será por el tema del nombre y bueno, el sentido de hacer llamar al chaval lo único que quiero decir es que no me quiero pasar a un gameplay en plan en el sentido de que no es el tipo con de contenido en el que me quiero aparecer más y supongo que te habrás pensado eso por el tipo un poco de contenido que si es que algo aparece ahora mismo y el nombre porque pone terror y es nada, eso solamente para aclarar porque quien sepa yo tengo dos canales tengo el primero que es el normal es en el que subo Fortnite y Minecraft y otros juegos que es básicamente Franceta Fossil con el iconito rojo de perfil y después está este canal que es el secundario porque es el segundo que tengo y tengo puesto eso para diferenciarlo de que este va a ser el de terror y es nada simplemente era para aclarar eso de que si se refiere que me quiero aparecer a Hightown gameplay por eso es simplemente aclarar que lo que pasa es que en uno subo un contenido y por que no se confunda la gente de canal en algún futuro se me acuerdo poner el terror en nada aunque en algún futuro lo cambiaré para que sea menos así pero bueno poco más que decir vamos a leer el tutorial aparte de lo que nos ha dicho ya nuestro compañero Anker y bueno os lo voy a traducir cuando escuche la risa justamente la risa que dice que tenemos que de hecho tienes que mirar para el lado donde lo has escuchado y aquí te aclara que si lo escuchas en medio si imagino yo que serán los dos cascos tienes que mirar arriba después si escucha otro sonido el crawling son eso no es de que sonido pero imagino que será la ventilación porque lo pone aquí vale tenemos que esto también lo ha dicho de que hay que ir a la cámara de la ventilación y marcar ese básicamente y irnos para otro lado y mirar al lado contrario del que de hecho porque como veis aquí pone que hay que mirar al lado correcto porque está la cámara de vuelta que es lo que nos puso aquí el compañero Anker vale en plan esto entiendo que será de que la cámara lo que va a hacer es ralentizarlo y cambiar de cámara drenará tu el poder de tu ordenador es el que llegar a un punto en el que no podrás usarlo más hay que yo creo que lo voy a hacer mi estrategia va a ser conseguir la llave y lo otro y la cinta y entonces nos meteremos a la cámara jota hay que vamos a prepararnos porque bueno se vienen cositas y 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 se puede saber que he hecho mal y Miren el corazón aquí ¿Se puede saber que he hecho mal? Empezamos ya bastante bien No sé que he hecho mal En teoría La llave y lo otro está por aquí Aquí está la cinta Y en teoría la llave Está por aquí pero bueno No lo vi Creo que he tardado mucho He tardado mucho He pillado La he pillado La llave la he pillado La llave la he pillado No Nada muero 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 He tardado mucho He tardado mucho He tardado mucho No ...and let me in. ¡You're annoying me! ¡You brat! ¡You're just my friend! ¡I'll bury you! ...and when I take you out, I'll use it to return. We'll both come back and we'll finish what I was starting! I am not down. Not here! You can't support me. No one can! No one can! No one can. Please have me turn off! Goddamn it! I'm a turtle! You have checked out history! I will live on my life. I have legacy as far as history. ¡Suscríbete al canal! 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 un psicopatao, mata sangre fria, el no para de ser humano, no entiendo lo que pone ahí pero las demás también tienen de eso, o es solamente el? tiene pinta que solamente el, si, si tiene toda pinta que solamente el bueno vamos a ver los tapes, las cintas, que tengo entendido de que son, estas son las primeras marzo 17, marzo 18, julio 5, julio 8, febrero 2, febrero, noviembre en teoría tengo entendido porque esto lo he buscado para saber el orden exactamente porque como voy como lo muestran, la verdad es que tú piensas que es este, pero realmente no este es el primero, así que lo vamos a poner it's a shame, such a shame, I didn't really want to do this, I didn't want to start doing this again, but they just won't shut up about it, it's not my fault, I can't control my physical mutations, it's not like anyone ever cared for the truth, all they ever wanted was to harm me but this will be the end, not without consequences, I'm going to be recording the most important parts of my plans here, as a reminder for myself ok, el pibe estaba pirado, en plan, no se que ha pasado, la verdad, pero vamos a darle al siguiente it, it was, it was easy, just so, so easy, all I had to do was surprise him, he couldn't even fight back, I dragged him into my purple car and brought him to my basement, he blew out real quick, the human body is hilarious, so fucking pathetic, I dumped him in the dumpster behind the cake bears, all his friends don't even know yet, that they will suffer the same fate this dude, I think we are contemplating how he becomes crazy oh my god, this is most certainly beginning to be fun, there was this hot 15 year old that was part of the kids friends group, ah, you know, it was fun, she screamed, screamed, but nobody heard her, it was so much fun, she's in one of the suits now, just a little more time until Fred Bears is going down as well, but hey, I'll find my ways to catch her with the others one thing that I have to say is, if someone is very good in the listening, if you can translate what they say, I would like to translate it a lot, I will try to translate it a lot, I will put it in the comments what they say in each scene, I will look at it, if I see that no one I have to say that I will see that I believe that it is not true, I feel very evil, I have to say that much I have to say that the game from this player have to use the mechanics as well as written, because it is simply for a volume of 4 words, I think I am just seeing this one, no, this is, ah no, this is the next one? más esta es la que esta metida, no sé vamos a ver si entra mayo he dicho mayo he dicho julio oh my god incredible he took five dollars to be kateen put his little brother into the mouth of the red bear suit all the blood it was wonderful the sound of the cracking skull made me chuckle quite a bit now Fredbears is definitely going down he's gone crazy we've lost it we've lost it that guy, I'm sorry for what they believed in him but he's gone crazy literally, the first one un poco muy cabregado la segunda la segunda ya se le empieza un poco la olla la tercera se le va a dar la olla muy mal la última hemos visto esta es que ya se la ha tinado se la ha tinado Today was my first big strike at Freddy's. I took five of the kids to the back room and... That's all I had to really do. The doors of the back room is soundproof. So nobody heard them scream in pain as I cut them up with my knife. Three years. And yet not caught. But, at this rate, they'll never find out that it's me. I guess it's a hit on the table, because there are times when you hear a boom. I've been snooping around a little bit, and I've heard people complaining about the smell in that place. The staff has apparently not even noticed the corpses yet. This is great, really great. Soon, soon they'll find them. Well, hard declarations of a crazy psychopath. Five more out of the way. However, I think I might have a problem. I think that, um... That, that Fritz guy. I, I think he's onto something. He neatly investigated the parts in the service room today. Thankfully, he didn't find them. He would have framed me. Needless to say, this might be a problem in the future. I think everything is going to connect. He, he, he found the bodies. I didn't have much of a choice, so, so I knocked him out. I didn't want to do this, but I can't have anyone interrupt my plans. All of John's friends are dead, so now just John himself is left. I knocked Fritz out, and put him into the cake bear suit. They stupidly kept it in the back. I dumped him into the crawl space after putting him in the suit. If the moisture down there doesn't snap the locks, then the panic he will have when waking up surely will. It's just John left. He said something about the bodies that I think are very interesting because it may be that the bodies of the four or five children that he carried away in the act. se refiere a esos cuerpos y creo que ha dicho algo de que le ha golpeado no es exactamente lo que ha dicho pero cuidado los muertos hoy en día y creo que me han hecho suspecíficos si no me llamo a Peter va a volverme a cerrar no quería esto ir tan cerca como matar a la familia pero... tengo realmente una opción ahora? desculpe si, tiene otra venta no no como lo que pasa a la próxima como se le dé nada más aquí nos avisan también un poco de como se lo siente vale este y... este creo que han sido los únicos que hemos visto y este también hemos visto este este no y bueno este este se buguea esperame que lo hemos visto vale eh... tenemos selección de noches y no se si habrá más llave porque los armas habéis dicho de la noche 10 para poder conseguir esto necesitamos completar la noche nightmare conseguir todas las cintas y escuchar las 10 cintas es que quizá nos faltaría completar esta noche y hay una llave escondida creo que me lo habéis dicho creo si no si no me lo podéis dejar en los comentarios de dónde está esta llave pero bueno yo espero que os haya gustado dejad like, suscribiros y nos vemos la próxima chao, chao que me va a cerrar con las emociones que me va a perderse con un abandono ni de nada para que se sea sencillo que me va a cerrar con la falta de un lío ni de nada de vino viene en el primero y la mano de la...